de los espectáculos, chicos, buen día. Vistísimos, despiertos y muy activos. ¿Con qué regresamos, Charles? Acerca el regreso espectacular del rey del Sol Luis Miguel y su amigo Carlos. Por favor, ¿cómo están? Polémicos. Hoy amanecimos polémicos, ¿verdad, Charles? Miren, yo no sé, pero aquí en los espectáculos nos gusta dar información completa. Pueden ir a las redes sociales de Miguel Charles. Danos nombres, ¿no? Digo, ya que estamos aquí, ¿de quién estábamos hablando anoche? Mejor vamos a recordar. Vamos a recordar que faltan solamente siete... Fue dura, ¿eh? Sí, no, fue directo esta mañana. Oye, espérate. ¿Quién es? Y nada más así, aclaraste que fue hace años y no me embarraron. Yo estaba muy nerviosa y se van a decir que nos llevamos mal, pero no. Somos amigos y nos queremos. Faltan siete semanas para que sea Navidad. Siete semanas. Siete. Estoy sorprendido de lo rápido que te llegó este año. Sí, muy rápido. Bueno, qué bárbaro, amiga, estoy sudando. No, ya, vamos a ponernos positivos. Contentos y felices porque el rey, el son Luis Miguel, está de regreso, cuenta regresiva el próximo año y qué mejor que su amigo. Amigazo, que también lo mueve. Oye, sí. En las buenas y en las malas. Esos son grandes amigos. Carlos Bremer, a los respectos, chicos. Él espera. Si hay alguien incondicional en la vida de Luis Miguel, y repito, en las buenas y en las malas, es el empresario Carlos Bremer. Y es que esos son los amigos, ¿no? O sea, en los éxitos, por supuesto, que los celebras, pero cuando las cosas no andan bien... También ahí tienes que estar apoyando. Ha de saber todo, pero no nos quiere contar, ¿no? Ay, no. Estaba muy prudente también. Sí, no, siempre ha sido bien prudente, porque también siempre le preguntan y como no, no sé. Pues vamos, digo, recurrimos a él porque es la figura más cercana, que podemos tener acceso y por eso a preguntarle, pero bueno. Muy amable siempre, ¿verdad? Si llegaste al altar Luis Miguel, que lo dudo, porque no está andado sin pareja, le fue infiel a Paloma, uno de sus colistas. Ay. Entonces, si llegaste a llegar al altar... Los hombres nunca cambian. Si llegaste a llegar al altar, claro que va a estar invitado y de padrino de lujo, seguramente. Oiga, tenemos promoción. Antes de irnos, cuéntanos. No solamente venimos polémicos, venimos también regalones. Así es, tenemos promoción para ir, bueno, pues para que ustedes asistan, porque a nosotros no nos invitaron a Fuerza Re... Y ganarse los boletos, muy bien. Y eres muy vaquera hoy. Hoy vengo vaquera, agárrense, ahorita me voy a poner a bailar. Hoy no son los tenis de Charles, es que siempre vamos a los tenis de Charles, hoy lo opacaste tú con las botas. Hoy en Charles dije, no, con tu publicación no me vas a opacar, chico. Y me puse estas botas. Vamos con Gaby a las noticias del cielo. Amaneció tremenda esta mujer. Agárrame. Buenas. Regresamos. ¿Quiénes se imaginan ustedes... Ay, ya no me dejaste hablar. No. Apenas iba a preguntar. Muy bien, muy fuerte, mi amiga. Muy filosa, mi amiga. Me callo, pues. ¿Quiénes son los artistas mexicanos con más reproducciones de sus videos en redes sociales? Nómbrenlo. Yo sí sé quién. Pero es que yo soy muy fan de ellos, por eso sí sé que son los número uno. Ángeles. Ah, oye. Ahí están, cheque usted. Mira. Nunca es suficiente con los número uno. Oye, es que son billones, decíamos. Billones. Billones, imagínate. Pero es que sí, la música está muy sabrosona. Uno la pone y la repite y la repite. Billones. Para ir a trapear. Ay, sí, te pones a bailar con el trapeador. Tiriti, titi, titi. Ay, sí, ahorita me va a desmentir mi mamá. ¿Cómo que andas? ¿Cuándo trapeas? No, no me voy a poner a trapear, no, mejor no. Vamos a cambiar de tema. Y es que el teatro aquí en el estado está creciendo. Están haciendo unas presentaciones increíbles, unas puestas en escena que la verdad no se pueden perder. Y tal es el caso de Colapso que se está presentando en el Teatro Convex. Síguele. El código, gracias Televisa, 50% de descuento. Oye, eso es una ofertaza. Además, la historia es muy buena, es bastante original, así es que no se la pueden perder. Hay que ir al teatro. Convex, Colapso. Muy bien. Oiga, doña Yola Torres, que nos está viendo desde muy tempranito. Va un saludo. Ay, qué padre. Un saludo. Vamos a la pausa y regresamos. Estoy hablando de café. Andale. ¿Ya me vas a decir? No. Regresamos, Pedro.